Entra, pasa, que está abierto Sé que está loca del alma No falta nada, todo perfecto Una mano por tu pelo Tu boca, ponla en mi boca En la otra mano Vas a sentirla en donde te la pongas Soy el polvo de tu vida Oh, esta noche nos olvidas Ah, admito, look y decías La verdadera no es la misma Cuando estoy solo, cuando estás encima Ok, let's go En los carros echamos de polvo Dos en el medio, soy una en el volvo Ventanas abajo, pa' que vieras más morbo Ey, esa ropa tuya es un estorbo Mami, tengo sed de tu agua, dame un solbo Quiero bailar, sé que tú también Loco por entrarte y dártelo por parte La curiosidad se mata con acción y sexo Como se supone Soy el polvo de tu vida Oh, esta noche no se olvida No se quedaост devinetez por laa No se trata, aimé todo lo que decías La verdadera no es la misma Cuando estoy solo, cuando estás encima Oh, me meto, lo que decías Que constantemente he dicho que estás loca por regalo Pero de puta por lo mucho que disfruta Que te respide la loca y que no puedas negarlo Yo prefiero tu grande, lleguemos de la fase Me envía selfies en tu cama sin party No aguanta y quiere llegarle infraganti Y me des cuenta cuando miro para el party La curiosidad se mata Con acción y sexo Como se supone Soy el polvo de tu vida Oh, esta noche no se olvida Ah, ah, ah Hazme todo lo que decías La vegaquera no es la misma Cuando estoy solo, cuando estás encima Ah, ah, ah ¡Suscríbete al canal! Gracias.